bueno hola rodrigo comandas estoy preparando el calla para el verano a que tengo poner la mochila con todas las cosas a que tenemos los posa los posa caña que no puede poner la caña acá pescar hacia delante si querés agarrar los cambias de posición poner de frente después tenerlo la correa que para para el fondaje para el ancla para que uno se vaya anclando tenemos el respaldar nosotros donde apoyamos en la espalda acá tenemos donde guardamos un compartimento donde guardamos cosas el atrapa ps guardamos así tenemos tenemos el otro que es para guardar el ancla agarras y lo guardas tenemos posa caña acá atrás para que cuando vos vas lo ponés otro baulero tenés acá el acá tenés el la boya con 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 la soga para anclar ahora tenés para agarrar la manisera tenés para meter más hueá acá atrás agarras tenés tenés acá el los ganchitos para estos ganchitos que están acá que son para guardar el el remo agarras y lo enganchas así y tenés el ancla el para guardar el remo este es mi bebé que lo voy a probar ahora para para el verano para poder andar en en calle y poder pescar espero que te guste y bueno pedirle permiso a tu señora así vamos a pescar chau chau